Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Autoridades de la UDMACH se pronunciaron sobre el informe de Cenecit acerca del proceso eleccionario. Autoridades del alma mater orense se pronunciaron sobre resultados de informe de Cenecit este lunes 13 de noviembre en una rueda de prensa que se realizó a partir de las 11 de la mañana en el Salón de Eventos del Edificio de Administración Central con la presencia masiva de docentes, servidores, trabajadores y estudiantes. La Procuradora General Ruth Moscoso dio a conocer sobre el informe técnico jurídico de la Cenecit, que en este caso salió favorable para la institución y autoridades. Frente a esto y una dura batalla legal, hemos obtenido una respuesta por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Puede evidenciar entre las conclusiones que el proceso de elecciones realizado en la Universidad Técnica de Machala ha sido un proceso legal y legítimo y que no solamente ha vencido la universidad sino también la democracia. Por su parte, el rector César Quesada indicó que seguirá trabajando con la institución universitaria. Una vez más, brilla la justicia, brilla la verdad y quisiéramos que estemos siempre atentos los universitarios. No se trata de defender a las primeras autoridades, se trata de defender lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido. O es que acaso nosotros no recordamos que esta universidad estaba cerca del abismo. De igual manera, la vicerectora académica Amarilis Borja y el vicerector administrativo Johnny Pérez se manifestaron sobre el análisis de CNSI. Nosotros somos muy respetuosos de la representación académica. Por lo tanto, daré un pesado con los sentimientos generales del CES, cada uno de nosotros tomaremos las acciones que nuestros abogados nos indiquen que las debemos de tomar. Porque, reitero, se ha atorpellado nuestros derechos. Hoy, quiero presentar mi total respaldo a nuestra institución, nuestra querida y respetada Universidad Técnica de Machala, cuyo honor trató de ser mancillado a través de denuncias infundadas. También quiero dar el respaldo a mis compañeros de fórmula. UDMACH presente en Casa Abierta sobre Servicio Preventivo para Pacientes Diabéticos y No Diabéticos organizada por el Club de Leones de Machala. Domingo 12 de noviembre, estudiantes de enfermería, ciencias médicas, bioquímica y farmacia participaron en Casa Abierta sobre Servicio Preventivo para Pacientes Diabéticos y No Diabéticos en el Parque Juan Montalvo de 7 de la mañana a 12 del día organizada por el Club de Leones de Machala. Stalin Solorzano, docente de la Universidad, en conjunto con los estudiantes de la carrera de enfermería y bioquímica y farmacia, realizaron la medición de glucosa, toma de presión arterial y nutrición en su stand denominado Prevención de la Diabetes. Ellos están entregando exactamente cómo se debe tomar la presión arterial y cuándo la presión arterial está en rangos alarmantes, el nivel de glucosa, cuándo y cuáles son las consecuencias de una enfermedad llamada diabetes, como es el pie diabético. Por su parte, Ana Villacres, presidenta del Club de Leones, dio a conocer el objetivo de la Casa Abierta. Esta Casa Abierta es organizada por el Club de Leones de Machala. El objetivo principal es concientizar a la ciudadanía y descubrir también nuevos pacientes que se encuentran con esta enfermedad, que es silenciosa y no lo conocen, pero muy peligrosa. Daniela Guzmán, estudiante de la carrera de Ciencias Médicas, indicó la experiencia de vincularse con la comunidad. Pues me parece muy bien, muy interesante porque es ya convivir con el paciente, va a ser nuestra vida futuro, tiene mucho que ver con nuestra profesión y qué más bonito que ahora ya ir vinculados con ellos y saber cómo tratar y cómo enfrentarnos, cómo conversar con ellos y cómo entendernos entre ambos pacientes. Mariano Gómez, beneficiario de la Casa Abierta, recalcó la importancia de estas actividades. Por lo que uno quiere estar bueno, pues, no estar, digamos, con enfermedad ninguna, estar con su salud completa para trabajar. UDMACH y Asociación de Scouts del Ecuador Atama Nº 5 firmaron convenio. La Universidad Técnica de Machala y la Asociación de Scouts del Ecuador Atama Nº 5 firmaron la mañana del jueves 9 de noviembre un convenio específico de cooperación institucional, acto que se desarrolló a partir de las 10 horas en la sala del rectorado, con la presencia de los representantes de ambas instituciones. César Quesada, rector de la UDMACH y Lorenzo Bonizzoli, jefe del grupo Atama de la ciudad de Machala, firmaron este acuerdo de cooperación mediante el cual la institución universitaria se compromete a ofrecer el espacio físico e infraestructura para la normal activación del grupo Scout. Previo a la firma de este compromiso, el rector, César Quesada, agradeció la presencia de los miembros de este grupo, a los que felicitó por su labor para con la naturaleza y las actividades que se realizan al aire libre, como laboratorio donde aprenden ecología y practican la conservación de los recursos naturales. Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos recibieron jornada de capacitación por parte de ARCSA. El viernes 10 de noviembre se realizó la clausura de la jornada de capacitaciones ARCSA, organizada por la carrera de Ingeniería en Alimentos con los temas Buenas prácticas de Manufactura, Notificación Sanitaria Simplificada y Ventanilla Única Ecuatoriana, realizada los días 8, 9 y 10 de noviembre en el antiguo Salón Auditorio. Verónica Bravo, docente organizadora, indicó el objetivo de dicha capacitación. Realmente es muy importante porque los chicos ya futuros profesionales pueden ya irse involucrando y pueden conocer en la página de ARCSA cuál es el trámite como tal para todo un proceso de notificación sanitaria y sacar un producto al mercado que cumpla toda la legislación que nos pide el país. Por su parte, los estudiantes de la carrera que asistieron a la capacitación comentaron su experiencia a lo largo de la jornada. Es muy bueno actualizando conocimientos que ya teníamos anteriormente, sin embargo, cada vez y cuando se dan lo que son actualizaciones, en lo que son las leyes, entonces eso viene unido a lo que ahorita vimos. Realmente muy importante, temas que nos van a servir profesionalmente en nuestra vida, temas que gratifican y refuerzan todos los conocimientos que hemos obtenido en las clases. La carrera de Jurisprudencia eligió a su reina en baile de gala. Con motivo de la celebración de sus 20 años de aniversario, la carrera de Jurisprudencia de la Universidad Técnica de Machala eligió a Mari Carmen Cueva, de 20 años de edad, estudiante del tercer semestre paralelo A, como su nueva reina en una velada realizada en el Club del Banco de Machala. El acto contó con el rector César Quezada, el vicerector administrativo Johnny Pérez, Caterin Orellana Reina Saliente y el coordinador de la carrera de Jurisprudencia, Aníbal Campo Galén. El mismo canadeció a las autoridades por su presencia en el evento. Bueno, el compromiso ha sido amplio. La dirigente estudiantil ha visto la necesidad de buscar cómo integrar a los estudiantes y a los docentes que han participado de todas las camadas de la organización. Tanto económica como administrativamente hemos recibido el apoyo de toda la Universidad Técnica de Machala a nivel de docencias, a nivel de autoridades y eso nos ha dejado muy contentos. En el día de hoy, la asistencia de las autoridades, la asistencia estudiantil ha demostrado, ha sido honesto. En el certamen, participaron seis candidatas, donde la reina también obtuvo la dignidad de señorita Fotogenia y Popularidad, tras haber obtenido la mayor votación en el fanpage de la plataforma Facebook. Mientras que Yanela Bustamante quedó electa virreina y Xelen Conquitos, señorita Jurisprudencia. Bueno, en realidad es algo que no me lo esperaba. Todas las candidatas estuvimos muy guapas y estoy muy agradecida con mi curso, con toda la gente que me estuvo apoyando, con la barra que tuve, mi familia. Siempre estuvieron ahí apoyándome y le doy gracias a ellos. Por su parte, Andrés García, miembro del Comité de Presidentes de Cursos, mencionó el objetivo del evento. Bueno, quiero recalcar que el objetivo de este baile, siempre ha sido recaudar fondos para adicionar a lo que es la Cisoteca. La organización se realizó desde hace tres semanas con varias actividades, como esta carrera, como esta de la Jajera, RISPAD, y muchas cosas más para poder nosotros nos presentarnos y con el apoyo de docentes. Y con el fondo de la plazoleta de los mártires, hemos llegado al final de este su informativo semanal. UDMACH informa, los vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.